Esta es la historia real de un bandoneón distorsionado en primera persona. Me dedico a la música. Durante la pandemia me vi forzado a dar clases virtuales, pero por supuesto no es lo mejor. Hace poco estaba en videollamada con una alumna. La piba dijo que me tenía una sorpresa. Sacó un bandoneón y se puso a tocar una composición de pie sola. Yo rompí inmediatamente en llanto. Tocaba de manera excelsa, pero no fue eso lo que me estaba rompiendo por dentro. Era algo más. Una historia que creía haber olvidado, pero quedó ahí oculta en un rincón de mi alma. Durante los años 80, mientras yo estudiaba profesorado, mis viejos me hacían la segunda y me pagaban una pieza en Balvanera. El lugar era muy pequeño, pero yo estaba conforme. Creo que era de esas casas antiguas que habían sido remodeladas con alquileres para estudiantes. De a poquito me fui acomodando. Llevé muebles, libros, una radio y un teclado que me habían regalado. Una tarde había terminado de leer mis apuntes. Mi ventana daba frente a la plaza miserere. La abrí para dejar correr aire. Traje una silla, conecté mi teclado y me puse a probar qué tal sonaba, ya que aún no lo había estrenado. Comencé por las notas, do, re, mi, fa, so, cuando de imprevisto. Un vecino me tiró un lazo sostenido bien largo. Venía del piso de arriba. Yo reconocía aquel instrumento. Era un bandoneón. Seguí tirando acordes y notas al azar. Y el músico de arriba me seguía respondiendo. Yo estaba chocho. Quería conocerlo. Desconecté mi teclado. Preparé unos mates. Guardé masas en una bolsa y subí al piso de arriba, que era el último. El quinto. Toqué la puerta que se ubicaba encima de mi piso. No hubo respuesta. Al rato me llegó la voz del dueño desde abajo. Pibé, ¿qué busca usted arriba? Yo bajé corriendo y le dije, buenas. Estaba buscando al músico que vive ahí en el piso de arriba. La respuesta que me dio hizo que se me cayeran todas las masitas al suelo. No, pibe. No vive nadie ahí. Y te pido, por favor, que no subas más. Aún tengo que hacer reparaciones. Yo no quise llevarle la contraria. Ya tenía pinta de cascarrabias el viejo. Por supuesto que me asusté. Pero eso se me pasó. No, era moneda corriente en esa casa vieja. Pensé que iba a quedar ahí nomás, pero no fue el caso. Tampoco era que la música viniese de otro lado. Yo escuchaba pasos lentos que iban y venían. Y cada noche me despertaba ese bandoneón donde sonaba pia sola. Pensé en mudarme. Pero algo de todo ese macabro asunto me estaba gustando. Varias veces más probé eso de tocar cerca de la ventana. Y el fantasma aquel volvía a responder. Fue un secreto bien guardado. No quise decirle nada a nadie de mi amigo espectral. Hacia finales de ese año, mis padres comenzaron a tener problemas económicos. Ya venía yo con mes y medio de alquiler atrasado. Quise explicarle todo al casero, pero el tipo me respondió sin piedad. Mañana me conseguís la mitad al menos. O te vas a tocar tu pianito ese con todas las cosas a la Plaza Miserere. Toda esa noche me la pasé llorando. Me despertó como siempre el bandoneón, pero ahora no sonaba a pia sola. Era otra cosa. Algo que sonaba maléfico. Me levanté y fui hasta mi ventana para escuchar mejor. Entonces vi una escena terrible. El dueño estaba entrando a la propiedad. Un tipo encapuchado llegó de pronto y lo amenazó con una pistola. Quiso ponerse fiero, pero el chorro gatilló sin chistar. Le voló la tapa de los sesos. Le sacó la billetera y se fue corriendo. Hasta el día de hoy tengo la secuencia impregnada en mis recuerdos. Aquella diabólica música de fondo y la cabeza del tipo explotando en un manantial de sangre y pedazos de cerebro. Pocos días más tarde, vino un hermano del dueño a encargarse de la propiedad. Ese era más bondadoso y comprendió mi situación. Yo dejé de tocar en mi ventana. El fantasma parecía haberme ayudado, pero la situación era muy siniestra. No era más fácil hacerlo caer por las escaleras que volarle media cabeza, me preguntaba yo. Él se dio cuenta que yo tenía miedo y se puso peor. Los pasos que daba eran más fuertes. La música sonaba distorsionada e incluso llegaba a aturdirme. Nadie se quejaba. Por eso me di cuenta que solo yo podía oírlo. Durante mi segundo año en la pensión, hicieron por fin las reparaciones en el piso de arriba. Creí que eso haría detener al fantasma o que yo iba a tener paz. Pero ahí, se mudó una parejita que peleaba todo el día. Una madrugada, volvió a despertarme aquella música diabólica. Yo podía escuchar de fondo a la pareja discutiendo. Sabía que algo estaba por pasar. Me vestí rápido. Subí las escaleras y golpeé la puerta. Me atendió la mujer. Estaba en camisón. Tenía el maquillaje corrido y un ojo morado. Yo estaba por hablar, pero entonces vi algo. Yo pude ver a la mujer por la luz del pasillo, pero las luces de ese departamento estaban apagadas. En la penumbra, detrás de la mujer, había una figura oscura sentada tocando el bandoneón. Yo señalé hacia allí. La mujer se dio vuelta para mirar y en ese mismo instante, su pareja salió corriendo del baño en dirección a la ventana. Intentamos detenerlo, pero fue todo muy rápido. El tipo dio un salto mortal al vacío. La mujer gritó y yo bajé corriendo para pedir ayuda, pero no había nada que hacer. El tipo se había reventado. Pasé alrededor de cinco años en aquel lugar. Nadie que vivía ahí arriba duraba mucho. Las parejas discutían. O los que estaban solos se terminaban yendo al poco tiempo. Por suerte no murió nadie más. Ya después de recibirme preparé todo para volver con mis padres. Mientras conseguía trabajo. Yo no iba a vivir de ellos. Ahora quería mantenerme. No iba a dejar que me pagaran otro alquiler. Antes de irme, le pedí al encargado si podía subir al piso de arriba que estaba desocupado una vez más. Me excusé diciendo que siempre había querido ver la vista desde esa ventana. Él accedió y me entregó la llave. Fui de noche. Mientras iba subiendo con mi teclado a cuestas, podía oír de nuevo aquel bandoneón. Puse la llave. Abrí la puerta lentamente. Estaba todo oscuro, pero no quise encender la luz. Allí sentado en una silla cerca de la ventana estaba el músico apenas iluminado por la luz exterior. Lo único que alcancé a distinguir fueron esos dedos cadavéricos. Tocando con audacia el bandoneón, tímidamente y con el cuerpo temblando, acerqué. Conecté mi teclado a la corriente. Me senté y tocamos. Fue como un éxtasis. Un estado de trance. Comencé a tocar notas, melodías que jamás había aprendido. Lo último que recuerdo es salir de allí con mucha información que la que aprendí en toda la carrera. No voy a mentir. Salí de ahí, siendo más oído absoluto que Charlie García. Pero no quiero dinero, tampoco fama, ¿eh? Estoy conforme con saber todo lo que sé. Amo la música y eso es lo que importa. Tampoco quise saber quién pudo ser aquel músico o cómo murió. No, pero todo en la vida tiene un precio. Si un amigo se enoja, lo sumo te bloquea de WhatsApp. Créanme que no es bueno tener un amigo fantasma enojado. Con irregularidad, cada cierto tiempo él volvía. Podían pasar diez años y una noche lo veía sentado con su bandoneón. Yo debo levantarme y tocar con él. Para que entiendan la gravedad de lo que digo, una vez estaba cansado. Me di la vuelta y lo ignoré. Al otro día, cuando me disponía a tocar un piano que tengo en mi casa, sufrí un extraño accidente. Como si mis dedos fuesen de plastilina, se torcieron y quebraron al contacto con las teclas. Yo grité y comencé a sacudir mis manos con los dedos maltrechos. Los doctores pensaron que tenía artritis, pero no salió nada en los estudios. Esto casi me cuesta la carrera. Por suerte me recuperé. Pero ahí fue que supe que no podía rechazar tocar con él. Sea la hora que fuese. Ya me había olvidado de todo esto y mi alumna me lo hizo recordar. Hace mucho no aparece. Pero sé que alguna noche, él estará aquí tocando su música. La música de los muertos. Con un bandoneón. Distorsionado. Esta historia es real.